Estadio de Chillo Quijón en el Sangolquí, primera final de la Liga Pro 2023 entre Independiente del Valle y Liga de Quito. Los últimos dos campeones de la Copa Sudamericana, ganadores de la primera y segunda etapa respectivamente, que buscan el título en el fútbol ecuatoriano. Guillermo Guerrero era el principal del partido y nos vamos a las acciones, minuto 8 lanzamiento para Michael Hoyos, que toca atrás para Sornosa, Sornosa que remata, tapa Domínguez, Sornosa va a buscar el rebote y termina cerrando Choclo Quintero, lo termina incomodando a Junior Sornosa, también llegaba Caicedo, pero lo cierto es que responde Domínguez con el pie derecho. Al minuto 26, Farabelli intenta el remate dentro del área a las manos de Alexander Domínguez. En los dos partidos de la temporada, en la primera etapa y en la segunda etapa, los ganó Liga de Quito. Acá el remate lo intentaba Michael Hoyos desde fuera del área, bien ubicado estaba Alexander Domínguez. Al 27, el servicio de Alzugaray, el cabezazo del peruano Paolo Guerrero afuera. Había quedado bien perfilado Paolo Guerrero, pero su remate se fue por la línea final. Al 39, Sornosa en la frontal del área, el remate que se desvía afuera. Muy cerca el vertical izquierdo de Alexander Domínguez. Minuto 41, se va a escapar por la derecha Johan Julio a toda velocidad, pelota al medio. Llegaba Lisandro Alzugaray para rematar de primera y termina colocando esa pelota afuera. Estaba frente al arco Alzugaray. Nos vamos al segundo tiempo, al 59. Kendry Paez, zurda y respuesta de Domínguez. Que termina resolviendo tras dejarle el rebote por ese remate de Kendry Paez. Arriba, quedó en la pelota y la fue a buscar el propio Domínguez. Acá Paolo Guerrero que buscaba y va a quedar a Choclo Quintero y achicaba. Moisés Ramírez. Después soltaba la pelota al 77. Atacaba Independiente, lo hay atrás. Junior Sornosa levanta la mirada. Al medio de primera, Kendry Paez y el desvío en el defensor Ricardo Adé. Esa pelota iba con dirección al arco. Al 82, el lanzamiento. Tarda en salir Domínguez, termina achicando. Choca con el jugador. De Independiente, el Valle fuerte. Choca con Chávez. Kendry Paez. De tiro libre. Respuesta de Alexander Domínguez. Notable el guardameta de Liga de Quito. Esa pelota iba bajando peligrosamente. Y acerca del final del encuentro. Llegará este servicio por la izquierda. Cabezazo y respuesta de Moisés Ramírez. Potente cabezazo de Sebastián González. Y Moisés Ramírez que evitaba el 1 a 0 para Liga de Quito. En el tiempo agregado con los puños. Alexander Domínguez. El remate que le pega en el pectoral y queda el rebote. Y Ricardo Adé que termina despejando esa pelota a tiempo. Sacándola de esa zona caliente. El defensor haitiano Ricardo Adé. Así terminaba el compromiso. La primera final de la Liga Pro terminó con igualdad sin goles. Entre Independiente del Valle y Liga de Quito. La vuelta será el próximo 17 de diciembre.